En Jopelchen, pobladores de la comunidad de Santa Rita acusaron que la alcaldesa Sandy Arely Vazcawich no cumplió sus promesas de campaña y olvidó a la población que le dio su voto de confianza. Señalaron que no hay fuentes de empleo y más del 60% de las calles están intransitables y algunas carecen de alumbrado público. Hay gente que no tiene ni trabajo. ¿No hay fuentes de empleo? No hay, no se encuentran. ¿Y la población cómo está en cuanto a sus calles, en cuanto a agua potable? Sí, así como te digo, si llega a ver las calles cómo está, pero mira, está desbarajusta desde veras. ¿Qué día entrará un presidente o un gobierno que diga, tal pueblo vamos a hacer buenas las calles, vamos a dejarlas en buenas condiciones? ¿Pero quién lo hace? Cuando suben el poder, ya. Ya se olvidan los pueblos, porque ahora ellos están ganando bien, están comiendo bien. Y el pobre lo mintieron, lo engañaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!